Estos son los 10 compromisos de Gustavo Petro con Colombia, con los colombianos. 10 compromisos. El gobierno de la vida es el gobierno de la paz. La paz es el sentido de mi vida. Es la esperanza de Colombia. No podemos fallarle a la sociedad colombiana. Los muertos se lo merecen. Los vivos lo necesitan. La vida debe ser la base de la paz. Una vida justa y segura. Una vida para vivir sabroso. Para vivir feliz. Para que la dicha y el progreso sean nuestra identidad. Dos. Cuidaré de nuestros abuelos y abuelas. De nuestros niños y niñas. De las personas con discapacidad. De las personas a las que la historia o la sociedad ha marginado. Haremos una política de cuidados para que nadie en mayúscula se quede atrás. Somos una sociedad solidaria que se preocupa y ocupa del prójimo. Que su gobierno también lo sea. Haremos una política sensible al sufrimiento y al dolor ajeno. Con herramientas y soluciones para crear igualdad. Tres. Gobernaré con y para las mujeres de Colombia. Hoy aquí empieza un gobierno paritario con un ministerio de la igualdad. Al fin, con nuestra vicepresidenta y ministra Francia Márquez. Vamos a trabajar para que el género no determine cuántas, cuánto ganas y cómo vives. Queremos igualdad real y seguridad para que las colombianas puedan caminar tranquilas y no temer por sus vidas. Cuatro. Dialogaré con todos y todas, sin excepciones ni exclusiones. Este será un gobierno de puertas abiertas para todo aquel que quiera dialogar sobre los problemas de Colombia. Se llame como se llame. Venga de donde venga. Lo importante no es de dónde venimos, sino a dónde vamos. Nos une la voluntad de futuro, no el peso del pasado. Vamos a construir un gran acuerdo nacional para fijar la hoja de ruta de la Colombia de los próximos años. El diálogo será mi método, los acuerdos mi objetivo. Cinco. Escucharé a las colombianas y colombianos como lo he venido haciendo en todos estos años. No se gobierna a distancia, alejado del pueblo y desconectado de sus realidades. Todo lo contrario, se gobierna escuchando. Vamos a diseñar mecanismos y dinámicas para que todo colombiano se sienta escuchado en este gobierno. No quedaré atrapado entre las cortinas de la burocracia. Estaré cerca de los problemas. Caminaré al lado y junto a los colombianos de todos los rincones. Ojalá me abran las casas para dormir, como el campesino cafetero de Anserma. Como la señora pobre de Quildó, como el pescador del río Magdalena en el Tolima. Sólo quien está cerca puede entender y ponerse en el lugar del otro. Seis. Defenderé a los colombianos y colombianas de las violencias y trabajaré para que las familias se sientan seguras y tranquilas. Lo haremos con una estrategia integral de seguridad, con la seguridad humana. Colombia necesita una estrategia que vaya desde los programas de prevención, desde la redención social, desde acabar con el hambre, hasta la persecución de las estructuras criminales y la modernización de las fuerzas de seguridad. Las vidas salvadas serán nuestro principal indicador de éxito. La seguridad se mide en vidas, no en muertos. Cuando la seguridad se mide en muertos, llevan al Estado al crimen. Y este Estado no está para el crimen atroz. Este Estado está para ser un Estado social de derecho. El crimen se combate de muchas maneras, todas imprescindibles. Quiero defender a las familias colombianas de la inseguridad diaria y cotidiana, sea de la violencia machista o de cualquier otra violencia. Siete. Lucharé contra la corrupción con mano firme y sin miramientos. Un gobierno de cero tolerancia. Vamos a recuperar lo que se robaron. Vigilar para que no se vuelva a hacer. Y transformar el sistema para desincentivar este tipo de prácticas. Ni familia, ni amigos, ni compañeros, ni colaboradores. Nadie queda excluido del peso de la ley, del compromiso contra la corrupción y de determinación para luchar contra ella. Desde hoy, los cuerpos de inteligencia del Estado no perseguirán la oposición política, ni la prensa libre, ni el poder judicial, ni el que piensa, ni la que piensa diferente. Hoy, el principal objetivo de los cuerpos de la inteligencia del Estado es ubicar y combatir la corrupción. Ocho, protegeré nuestro suelo y subsuelo, nuestros mares y ríos, nuestro aire y cielo, nuestros paisajes nos definen y nos llenan de orgullo. Y por eso, no voy a permitir que la avaricia de unos pocos ponga en riesgo nuestra biodiversidad. Vamos a enfrentar la deforestación descontrolada de nuestros bosques e impulsar el desarrollo de las energías limpias y renovables. Colombia será potencia mundial de la vida. El planeta Tierra es la casa común de los seres humanos. Y Colombia, desde su enorme riqueza natural, va a liderar esta lucha por la vida planetaria. Nueve, desarrollaré la industria nacional, la economía popular y el campo colombiano. Primero, priorizaremos a la mujer campesina, a la mujer de la economía popular, indudablemente, al microempresario y al pequeño y mediano empresario de Colombia. Pero nuestra invitación es a producir, es a trabajar, es a ser conscientes de que solo seremos una sociedad rica si trabajamos. Y que el trabajo, cada vez más en el siglo XXI, es una propiedad del conocimiento, del cerebro, de la inteligencia humana. Vamos a acompañar y apoyar a todo aquel que se esfuerce por Colombia, el campesino, la campesina que se levanta al alba, el artesano, la artesana que mantiene viva nuestra cultura, el empresario, la empresaria que crea trabajo, el trabajador y la trabajadora cultural, el trabajador y la trabajadora cultural que construye la sensibilidad de la sociedad humana. La ciencia, la cultura y el conocimiento es el combustible verdadero del siglo XXI. Vamos a desarrollar la sociedad del conocimiento y la tecnología. La tecnología, 10, cumpliré y haré cumplir nuestra constitución. La que dice en su artículo 1, abro comillas, Colombia es un estado social de derecho organizado en forma de república unitaria descentralizada con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general, cierra comillas. Desarrollaremos también una nueva cobertura legal para hacer sostenible, justo e igualitario nuestro desarrollo. La ley, como dice Paolo Floresta Arcais, es el poder de los que no tienen poder. Necesitamos mejores leyes, nuevas leyes al servicio de las grandes mayorías y garantizar su cumplimiento. Confío mucho en que los debates en nuestro Congreso de la República sea fructífero y ofrezca resultados para la sociedad colombiana. Hay muchas tareas y confío plenamente en los nuevos representantes de la sociedad colombiana en el Congreso. Nuevos y viejos. Y finalmente, uniremos entre todos y todas a nuestra querida Colombia. Tenemos que decirle, basta la división que nos enfrenta como pueblo. Yo no quiero dos países, como no quiero dos sociedades. Quiero una Colombia fuerte, justa y unida. Los retos y desafíos que tenemos como nación exigen una etapa de unidad y consensos básicos. Dios, es nuestra responsabilidad. Termino aquí con lo que me dijo una niña aruaca hace tres días, en la ceremonia de posesión ancestral que hicimos en el corazón del mundo, como le dicen los hijos de la Sierra Nevada de Santa Marta. Para armonizar la vida, para unificar los pueblos, para sanar la humanidad sintiendo el dolor de mi pueblo, de mi gente aquí, este mensaje de luz y verdad se esparza por tus venas, me decían, por tu corazón, y se convierta en actos de perdón y reconciliación mundial, pero primero en nuestros corazones, primero en mi corazón. Gracias. Esta segunda oportunidad es para ella, la niña aruaca. Y para todos los niños y niñas de Colombia, niños y niñas colombianos, tenemos una segunda oportunidad bajo los cielos de la tierra. Gracias. Gracias. Señor secretario.